En eso la nosotra época empieza, de la gloria la senda se abrió. Un movimiento patriótico y firme, nuestra dicha a su cargo tomó. Ciudadanos primero a la muerte, que sufrir la extranjera opresión. Cuando llama la patria al peligro, vacilar un momento es traición. Fe constante al amado Terruño, Venezuela renombre inmortal. A la América toda conozca, por divisa la fraternidad.